APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. Es un pequeño inconveniente de sonido y no pudimos hacer un programa, por eso estamos haciendo un homenaje especial hoy, tanto como a la música llanera y desde acá, aprovechando nuestro invitado, de verdad, ofrecerles disculpas allí al maestro y a quienes dirigen allí la Escuela de Formación Musical. Así que, bienvenido nuestro invitado, Heiler José Tabaquito. Es Guitar, muchas gracias por la invitación. De verdad, Heiler, nos complace tenerlo acá en nuestro programa Curiosidades y Colonias. Usted ya hace parte de esta su casa, Curiosidades y Colonias. Bueno, muchas gracias, de verdad que antemano quiero darle gracias a Dios principalmente y luego a Curiosidades y Colonias por la invitación. Aquí estaremos siempre que nos inviten, claro, con el corazón, lo hacemos con mucho amor. Y retomando también, brindarles un cordial saludo allí en nuestros canales regionales, en la ciudad de Uaté, a Cable Bat TV, allí en el municipio de Gachanzipá, APG Televisión y, por supuesto, acá en el municipio de Tocanzipá, APT Televisión. De verdad que muchas gracias a los directivos, como también a los equipos de producción, porque son quienes hacen posible que este su programa llegue hasta sus hogares. Y, de verdad, Heiler, bienvenido a nuestro programa Curiosidades y Colonias y, de verdad, que nos complace presentar una canción que se llama Sol Decembrino. Háblenos un poquito de esta canción, Heiler. Bueno, esta canción fue compuesta por el gran maestro, compositor y cantante como es don Reinaldo Armas y voy a interpretarlo precisamente por la época que se aproxima, diciembre, entonces, para que ustedes estén al tanto de todas estas vivencias que se ven en el llano. Ahí refleja algo, la canción, porque vienen las guirnaldas, los colores que lucen en las calles del barrio de los pueblos llaneros. Es algo hermoso para la época de Sembrina. Por eso el maestro Reinaldo Armas, pues, compuso esta canción, Sol Decembrino. Así que, amigos televidentes, los dejamos ahí con nuestro invitado, Heiler José Tabaquito. Viene diciembre con su carga de alegría, la vida mía no se cansa de cantar. Es indudable la tristeza de mucha gente, que humildemente se conforman con llorar. Otros, en cambio, van derrochando de todo, mientras el mundo se ahoga en la adversidad. Viento del norte, mi viejo amigo, sol de Sembrino, luna y lucero. ¿Qué es lo que me han traído si no me dicen me muero? ¿Cuándo es que llega la Navidad? ¿Dónde andará el año nuevo con su carga de ilusiones para inspirarme un te quiero? ¿Dónde andará el año nuevo con su carga de ilusiones para inspirarme un te quiero? Desde cerca el 24, los aguinaldos ya se dejan escuchar. Muchos colores luce la calle del barrio, cuántos encargos tendrá ya San Nicolás. Yo le pedí un arco iris de esperanza, un cielo azul con nubarrones sin maldad. Un paraíso donde el sol brille como antes, y entre nosotros que haya paz y libertad. Ya se aproxima la noche buena, mi noche buena. Ya está llegando con su ambiente parrandero, ya vamos a estar cantando. Luego tendremos el 31, muy oportuno, para encontrarnos y desearnos plenamente un bonito y feliz año. Bien, continuando con nuestro invitado, Heiler José Tabaquito. De verdad, Heiler, nos complace tenerlo acá. Usted siempre con sus canciones, deleitando a nuestros televidentes. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de que esté acá Heiler. Heiler, cuéntenos un poquito de cómo nació el nombre, o sea, su nombre artístico. Bueno, mi nombre en sí de pila es Heiler José Tabaco Betancour. De aquella raza guerrera del Casanare, precisamente de mi pueblo natal, que es Trinidad, donde me criaron mis padres, junto a mis hermanos. Hay unas canciones que me llegan al alma por esos mensajes tan bonitos. Entonces, ¿qué pasa con el nombre? Heiler José, pues es mi nombre. Tabaco Betancour, entonces ya vamos a hacerlo más abreviado. Entonces, Heiler José Tabaquito. Ese Tabaquito me conocen mucho en el rol, digamos, en el ámbito de la música llanera, que usted es en Bogotá, prácticamente, donde yo he incursionado con la música llanera. Entonces, allí siempre me han dicho así. Entonces, opté, porque así fuera el apelativo o el seudónimo mío, Tabaquito. Tabaquito, de verdad que esa fue como, o sea, como lo llamaba su mami, y en sí usted tomó esto para abreviar su nombre artístico. Sí, señor, claro. Bueno, Tabaquito, entonces nos va a interpretar otra canción que se llama Para Todita la Vida. Cuéntenos un poquitico de esto, Para Todita la Vida. Bueno, esta canción la dejo a todos los televidentes para que ustedes sean los que califiquen estos temas tan hermosos, de verdad que me salen del corazón. Y por eso lo hago con todo cariño, es para ustedes. Y por eso uno enamorado de, esto va para las parejas, ¿no? Que regalen esta canción, Para Todita la Vida, es querer a ese ser que uno tiene, los que somos casados al lado. Y los que son novios también. Entonces, de una vez prométale con esta canción, te voy a querer para Todita la Vida. Así que amigos televidentes, sin más preámbulos, los dejamos ahí en compañía de nuestro invitado. Y esta canción, Para Todita la Vida. Para Todita la Vida, te voy a querer mujer, Nuestro amor va a florecer como lindos en el campo. No habrán sentimiento falso, ni canciones pasajeras, No habrán sentimiento falso, ni canciones pasajeras. No habrán sentimiento falso, ni canciones pasajeras, Todo será primavera hasta que llegue mi ocaso. Para Todita la Vida, te voy a querer mujer, Nuestro amor va a florecer como lindos en el campo. No habrán sentimiento falso, ni canciones pasajeras, Todo será primavera hasta que llegue mi ocaso. Y más allá, cuando termine mi vida, a Dios que todo ilumina, le pediré, quizás con mi último aliento, Que con el tiempo de una mañana soleada, Que noche de luna clara te inunde mi sentimiento. Muchas gracias a curiosidades y colonias, Esta es mi música, nuestra música llanera. Para Todita la Vida, te voy a querer mi cielo, Ya no seré aventurero, ni caminante sin rumbo. Amor Sincero y profundo, Amor Sincero Amor Sincero y profundo, tiene que ser nuestro amor, Amor Sincero y profundo, Tiene que ser nuestro amor Corazón con corazón Los dos vamos a ser uno Y más allá Cuando termine mi vida A Dios que todo ilumina Le pediré Quizás con mi último aliento Que con el tiempo de una mañana soleada Que noche de luna clara Te inunde mi sentimiento Que con el tiempo de una mañana soleada Que noche de luna clara Te inunde mi sentimiento Y te amaré Para todita la vida Yo te querré Para todita la vida Te adoraré Para todita la vida Y te querré Para todita la vida Yo te amaré Para todita la vida Y te amaré Para todita la vida Yo te querré Para todita la vida Y te amaré Para todita la vida Bien amigos televidentes En este momento Hayler Nos va a contar Anécdotas de su vida Algo especial Hayler Que le haya pasado De pronto En su niñez En su trayectoria musical Bueno Que se yo Lo que usted tenga Había en contarle A los televidentes Claro Muchas gracias Muchas gracias Por esta oportunidad Yo me crié Prácticamente En una población Pues lejano Del pueblo En una finca De la hermosa Casanare Esto es del municipio De Paz de Ariporo Pero ese municipio Es muy grande O sea Allí a fronteras Con Venezuela Prácticamente Por ahí queda Más cerquita Es la Primavera Bichada De pueblos grandes Y Crabonorte Arauca Y en la mitad De esos dos pueblos En una vereda Que ahorita Tiene un nombre Que se llama Aguas Claras Allá no Me crié A partir de los nueve años Yo Me llevaron allá Allá me formé Luego ahí Pues la El estudio Se hacía muy Muy difícil Porque por allí Pues la mayoría En ese entonces Pues no estudiaban Porque no hay La forma De un colegio Una escuela Entonces la escuela La hicieron Prácticamente En la finca En la finca Era donde Llegaba un profesor Y nos aprobaba El primero El segundo Yo hice el tercero Primaria En una escuela En una escuela En una finca Donde Tercero Éramos dos alumnos Era un hermano Como dice el vallenato Mi hermano Y yo Y de segundo Si habían un poquito más De primero Pues todos los pequeñitos Luego de allí Pues nos trasladaron Ya a Primavera Bichada Donde allí Empecé Terminar Mi primaria Y empezar Mi bachillerato Y fue allí El bichito De la música Que empezó A carcomer En el alma Y en el corazón Entonces Así comencé Un pequeño recuento De mi infancia Y hasta donde Llegué A adquirir Conocimiento De pronto No total Pero si a dar Mis primeros pinitos En la música llanera Como quien dice La moral sería Ya somos dos Cuando estaba Haciendo la primaria Ya por lo menos Somos dos Para hacer un tercero Primaria Pues mire Fíjese Esas anécdotas Y hoy en día Que nuestros Queridos niños Por lo menos Acá en Tucancipá Disfrutamos Y gozamos De muy buenas De muy buenas Instituaciones Educativas Entonces El mensaje sería Como para que aprovechen ¿No? Que ya que hay Estas locaciones Para que La gente aproveche Y se capacite Porque mire Cómo es la vida Unos Porque no tenemos Y a otros Porque nos Sobra ¿Cierto? Nos sobra Sí Eso es verdad Bueno Y ya allí Pues ya había Colegio Colegio de bachillerato Y ahí comencé Luego Ya La música en sí Allá es como Unos pinitos Que uno hace Ahí suavecitos Ya Cuando uno llega Aquí al interior O O en caso particular Mío Cuando yo ya llegué Aquí Y escuché música Llanera Eso Llena Eso de verdad Que jala la tierra Y ahí fue Cuando yo empecé A ver Si podía cantar De todas formas Yo venía en eso Cantando Cantando Pero no Eso es difícil Hacerse uno Empíricamente Y que nadie le diga Oiga Es mejor así Oiga esto Aquí ya Aquí ya en el interior Pues ya Con mucho conocimiento De muchos De muchos Paisanos Colegas de la música Llanera Pues uno se le va pegando Y aún Aún En esta En estos tiempos Hay mucha cosa Que aprender Porque la música Es universal Definitivamente La música Y los números Son infinitos De verdad Hay mucho que aprender Tabaquito Seguimos Con otra De sus Canciones Enamoramiento Enamoramiento De esta Esta canción ¿Quién es el Compositor? Bueno esta canción La compuso también Don Reinaldo Armas Ahí tiene mucha música Por eso nos dicen A nosotros Los vocalistas De la música Llanera Que porque cantamos Tanta música De Reinaldo Porque es que Reinaldo Tiene mucho Mucho tema Y en todos los temas Hay La mayoría Pues Ni se diga Bonitos todos Entonces por eso Nosotros nos inclinamos La mayoría De los cantantes Y en el público El público pide Mucha canción De Reinaldo Que Que les gusta Entonces esta canción La compuso Es pasaje Luego Entra en joropo Es un ritmo Muy alegre Pero Como su nombre Lo indica Enamoramiento Que empieza uno A carcomer El bichito Del amor Bueno bien Amigos televidentes Aquí si que Seguimos ahí Con nuestro invitado Tarde llanera La vamos a pasar Bien bonito Entonces Enamoramiento Tu sonrisa Me enloquece Tu mirada Me enamora Princesita De mis sueños Por demás Encantadora Vete a vivir En mis brazos Y deja que el tiempo Corra Vete a vivir En mis brazos Cariño Y deja que el tiempo Corra Cuando te miro Sonriente Chinita linda Te comparo Con la aurora Parecen dos garzas Blancas Dos garzas Blancas En medio De corocoras De corocoras Te comparo Con mi estrella La más famosa Entre todas Para darte Verso cumbre De guacharaca Y chimbola De gabán Y pajarillo En revuelta De bandola Dejo De pasaje triste Buena moza Y picarona Tan fragante Y tan bonita Como la flor De amampola Déjame hablarte Al oído Para que tu alma Me oiga Te hablaré De mis pesares Y cosas que me apasionan Trataré de convencerte Para que seas Mi señora Santiago Sabina En el Carmen Amiga fiel protectora Castígame con tu amor Mi corazón Te lo implora Juro llano Disfrútenlo Con la silva Y de más municipios Aledaños A los valles De la alegría Con todo cariño De la alegría Tлена Presentía tu llegada sin siquiera conocerte Y el destino de los dos nos puso hoy frente a frente Cierra los ojos de tu alma y camina lentamente Cierra los ojos de tu alma, cariño, y camina lentamente Quiero ofrendarte, mi amor, chinita linda, porque tú te lo mereces Ya sentirás el furor aquí en mi pecho de mi corazón latente Anda latente, mi manantial de agua dulce, bonita, en cuarto creciente Regálame una sonrisa de aquellas que me estremecen No te me pongas, esquiva, que tu amor me pertenece Me lo dijo un pajarito que conversó por mi suerte Me asignaron a vivir tan solo para quererte Y todavía no he pensado luchar contra la corriente Si el amar es un pecado, pecaremos mutuamente Por ti mi prenda querida, esperaré noblemente Tú serás mi consentida, seré tuyo para siempre Santísimo sacramento del Señor omnipotente Amárrame con tu amor hasta la hora de mi muerte Bien amigos televidentes, continuando con nuestro programa Y como habíamos dicho, contarles un poquito de lo que hice ahí En este receso, que no se presentó Curiosidades y Colonias Estuve por ahí de paseo, estuve por allí por la región de Río Negro Le cuento Tabaquito, ¿conoces la región de Río Negro? Pues sí, una parte por ahí por el lado de Pacho Pero ahí a los alrededores de Pacho únicamente Bueno, le cuento que yo fui allí a un pueblito que se llama San Cayetano Un pueblo, por cierto, muy bonito Ya reubicado, en un tiempo fue, en un tiempo bueno Una avalancha se lo llevó Y lo reubicaron, está en una parte muy bonita Pero yo estuve en una vereda Y quiero contarles una anécdota Y pues, o sea, una experiencia bonita que viví allí Me fui a visitar una familia de una amiga que tengo allí Y estuvimos allí cortando caña ¿Ha cortado caña usted alguna vez en su vida? Claro, sí señor En la finca se cultivaba todo Estuve cortando caña allí Esto como anécdota, ¿no? Porque esto definitivamente como también enviarle un saludo Ahí a Ángel Zavala Quien es el director y presentador del programa de Regreso al Campo Para que un día esto nos acompañe por allá Por ahí tuvimos las fotos, pero de hecho no las presentamos aquí Porque no viene al tema Pero estuvimos por allí muy bonito El trapiche todavía alado con caballo Con caballo, no el trapiche de ACPM O algo así que ya hay motores hoy en día No, el trapiche muy, muy primitivo Todavía alado con caballos Esto me llevó también a mi infancia Que definitivamente pues yo soy de tierra caliente Mi ciudad natal se llama Tunungua Boyacá Y es caliente Y de hecho mi infancia se inició allí De bagacero Yo tenía como tres años Y ya hacía, ya sacaba el bagazo de allí de los trapiches Pero de verdad que eso, o sea, eso me devolvió a mi infancia Y me pareció muy bonito compartir allí con aquella familia Pero bueno, tabaquito Continuamos de canciones Y de, mejor dicho, de Parrando Llanero Y la siguiente canción se llama Alma Llanera Ah, bueno, ahí les dejo A criterio de todos ustedes esta canción tan hermosa Alma Llanera Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma 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 del Arauca vibrador Y del sol Y del sol Me arrulló la vivadía Soy hermano de la espuma 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 de la Para tan a bellas crines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol Yo nací en una ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, y por eso tengo el alma Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del turpial Del turpial, amo, canto, sueño, río Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para una a bellas crines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol Bien amigos televidentes, acá nuestro invitado, Heiler José Tabaquito Entonces nos va en este momento a dar los números telefónicos Para que ahí nuestros televidentes tengan la oportunidad de llamarlo, contactarlo Para cualquier presentación, dentro y fuera del país, ¿cierto? Porque nosotros también llegamos hasta fuera del país por nuestras redes sociales En Youtube, en Facebook Entonces ahí usted nos dirá Tabaquito Sus números de contacto y sus redes sociales Bueno, si mi número de contacto del personal es el 313-325-8749 Ese es el número telefónico Me pueden también buscar por Youtube Tengo unos videos que los subí por ahí con canciones Cuando a mí me sale un contrato y me dicen Oiga, pero queremos oírlo, ¿dónde lo podemos ver? Entonces yo les digo ahí en Youtube Ahí en Youtube estoy como Heiler José Tabaco Betancour Con el segundo apellido también Porque ahí salen hartos Heileres Pero Heiler José Tabaco Betancour Ahí están los videos que tengo por Youtube Y aquí en la región Pues yo creo que allá los televidentes que nos están viendo Yo sé que hay mucho amigo también que dice Bueno, ahí está, yo sé dónde vive Yo sé quién es Y ya ha tiempo aquí en Tocancipá Bien, amigos televidentes Ahí teníamos el número de contacto De nuestro amigo e invitado Heiler José Tabaquito Y por supuesto, por un caso de que no puedan contactar directamente a Heiler También me pueden contactar a mí Mi número es 319-708-5435 Ahí para cualquiera de los artistas que se presentan en curiosidades y colonias Con mucho gusto estaremos ahí para servirles La siguiente canción Heiler El beso robado Cuéntenos un poquitico de esta canción Bueno, es una canción, es un tema Una enseñanza que trae don Reinaldo Armas precisamente El beso robado es aquella persona que dice Siendo yo libre, sin deudas y sin problemas Ahora me dicen ladrón ¿Pero por qué ladrón? Porque se robó un beso Tal vez ustedes se acuerdan en aquellos tiempos en el campo Donde nos criamos Ya entrando como más de amistad con Edgar Sasa Que del campo estaba en diciembre Se jugaban los aguinaldos Esos aguinaldos de que bajiten boca Y muchos Al grito a la madrugada Yo me acuerdo de todos esos aguinaldos que uno apostaba Apostaba por ejemplo un paquete de galletas Una colombina, cualquier cosa apostaba Entonces en aquellos primeros amoríos Lo primero que uno decía Bueno, al pedir y no negar O al beso robado Era lo que uno apostaba con la novia de uno Esas eran las tradiciones de los aguinaldos En el pasado Sí, entonces llevó Don Reinaldo Armas Esto a esta canción Pero tratándose como de ladrón Que se robó un beso Se llama El beso robado Así que amigos televidentes Ahí los dejamos Con esta bonita música llanera Mejor dicho Un parrando llanero Puro sentimiento Pero llanero Mira como son las cosas Van a llevarme a la cárcel Sin decirme la razón Yo que soy un hombre libre Sin deudas y sin problemas Ahora me dicen ladrón Yo no he robado una estrella Tampoco la luz del sol Solo le robé un besito A un tierno cundi amor Una tarde en el riachuelo Iba en busca de una flor Me lamentaba la brisa Y el canto del ruiseñor Cuando me trajo aquel duende Para hacerme pecador Una tarde en el riachuelo Iba en busca de una flor Me lamentaba la brisa Y el canto del ruiseñor Cuando me trajo aquel duende Para hacerme pecador Y el canto del ruiseñor Tantos días han pasado Son tantos que no me acuerdo Hasta la cuenta perdí Dígala, ¿sabes del campo? Que diga la blanca espuma Si algún error cometí Yo pagaría mi condena Aunque no lo presentí Un día estaré en libertad Y volveré por allí Me le cuenta al ruiseñor Que aquel dulce amor que vi Le robaron un besito Y aquel se puso a dormir Yo fui el ladrón de ese mes Soy ahora quien quieres de mí Soy ahora quien quieres de mí Me le cuenta al ruiseñor Que aquel dulce amor que vi Le robaron un besito Le robaron un besito Y aquel se puso a dormir Yo fui el ladrón de ese mes Y aquel se puso a dormir Y aquel se puso a dormir Provengo de gente humilde y eso me hace feliz Mi padre fue un pescador, raza de indio guayquerí Mi madre nació en un pueblo pequeñito del país Una mujer luchadora difícil de conseguir De ella fuimos siete hermanos pero uno ya murió Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba pero que me traicionó De ella fuimos siete hermanos pero uno ya murió Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba pero que me traicionó APT mil gracias por la oportunidad de llevarles a ustedes Las canciones de la música llanera Para todos los televidentes Con todo el corazón Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Sinceramente en mi pueblo yo no tuve educación Porque desde muy pequeño tan solo fui un pescador Siempre mi mayor anhelo fue poder ser cantador Hacer mis composiciones con cariño y con amor Una parte de mi vida yo se la relato hoy Provengo del casanare de ya no soy cantador Hoy vivo en Tocasipá buscando una solución Para llevarle a mi gente un regalo hecho canción Una parte de mi vida yo se la relato hoy Yo vengo del casanare de ya no soy cantador Hoy vivo en Tocasipá buscando una solución Para llevarle a mi pueblo un regalo hecho canción Bien amigos televidentes y ya para cerrar nuestro programa De verdad que agradecerle a Heiler Tabaco Por acompañarnos hoy acá en nuestro set de curiosidades y colonias Pues no es nuevo, sino un poco nuevo ¿Por qué? Porque estamos retomando nuestro programa El programa curiosidades y colonias A mi también creo que me ven ahí un poco medio nuevo Bueno yo no sé, ahí ustedes dirán Heiler cuéntenos con qué canción despedimos nuestro programa ¿Echando tiros a dónde? Al aire, bueno esta canción Echando tiros al aire voy a comentarles un poquito Cómo nació la canción Y el maestro Villamil Torres El azulejo del llano Hizo una canción Este artista es de Paz de Ariporo, Casanare Precisamente del municipio que yo le decía Donde yo me crie Pero muy lejos de Paz de Ariporo Él sí nació ahí cerquita de Paz de Ariporo Don Villamil Torres compuso esta canción Diciéndole a esta dama Precisamente del Casanare O sea tenía que ser llanerita Nacida en el Casanare Entonces es un amor que él siente por esta persona Y le compuso esta canción Pero allá se hacía En ese entonces Ahorita pues está prohibido Y no se puede hacer porque hay mucha Mucha gente ya Habemos mucha gente Resulta que en ese entonces uno salía Iba al pueblo o en cualquier vereda Uno llevaba su revólver porque era como No era para defensa O de pronto para defensa pero de una fiera Digamos le salía una fiera Pues uno se defendía Pero no era porque uno tenía enemigos Pero sí en aquel entonces Nosotros pues cargábamos nuestro revólver Entonces él dice eso Monto en mi caballo Ya saliendo de donde estaba Y echo tiros al aire Uno echa tiros como para decir me voy O llegué O más que todo en diciembre También se veía mucho eso De que en la finca Se recibía el año nuevo Echando tiros al aire Pero allá como no éramos Sino nosotros Las cifincas eran muy lejos Digamos una distancia Como de aquí a la caro Entonces que iba a llegar Una bala por allá Hoy en día sí Estábamos Casi amontonaditos Entonces por eso ya No se ve esto Este recuento de esta canción Es por esa antigüedad Pero no era para defenderse De la fiera de la casa Sino de la fiera salvaje Exacto Claro Bueno sí Esas eran de verdad Las tradiciones En un tiempo en el campo Se utilizaba eso La gente podía cargar Un revólver Una escopeta Una pistola Que se yo Hoy en día Eso está prohibido Y de hecho Al que encuentren Por ahí con un arma Ya eso es un delito Y eso no se puede hacer ¿Por qué? Porque por porte ilegal De armas Da cárcel Pero de verdad Estas son las anécdotas Nos placer Verdad Hayler Haberlo tenido acá Gracias por hacer parte De nuestra casa Curiosidades y Colonias Y amigos televidentes Nos despedimos de ustedes Hasta una próxima ocasión Estaremos por acá Con más musiquita Con invitados Como siempre Muchas gracias Felicidades Estamos presentando Curiosidades y Colonias Te quiero como a mi madre Tenía que ser llanerita Nacida en el Casanare Y en aquel rancho llanero Cariño Con el caer de la tarde Bajo de un árbol sombrío Recuerdo que me juraste Que tú serías para mí Y que en tu vida Yo era lo más importante Que jamás me olvidarías Así pase lo que pase Viajamos toda Colombia Por sus mejores ciudades Disfrutando nuestro amor En sitios muy agradables Y hoy que regreso A mi llano de nuevo Me inspiran los morichanes Bandadas de garza blanca Javiotas y alcarabanes Un toro bravo Que escarbe y que pita Que ese caballo indomable El gallo fino Que canta El reloj de los mensuales Ato viejo sabanero Y ese matapalo grande De esa laguna de frente Que adornan los patos reales Son testigos todos ellos Por si alguien quiere quitarme Lo que siempre ha sido mío Esa mujer adorable Como yo Yo soy muy criollito cariño Hoy he venido a cantar Te trae mi cuantro Un sonoro y un arpa Que me acompañe Mi caballo sillonero también Porque esta noche en el baile Yo sé que a mi llanerita Le gustarán mis cantares Cuando bailo con mi negra Todos voltean a mirarme Quien se iba a imaginar Este bonito romance Testigo fue aquella noche Que me decías Amor quiero confesarte Te extraño y te quiero mucho No hay para que más detalles Hoy yo le pido a mi Dios con amor Y a la Virgen de Managre Por nuestra felicidad Y que jamás nos separe Si un día te pierdo de vista cariño Por todito estos lugares Suelto una copla bien criolla Echando tiros al aire Y al salir de una cantina Monté mi rucio Y lo vará justo pa'lante Suelto una copla bien criolla Echando tiros al aire No hay para que más detalles No hay para que más detalles Suelto una copla bien criolla ¡Suscríbete al canal! Para ti.